dos planos. En el plano macro, evidentemente, el gobierno ha logrado cosas exitosas, está logrando que la inflación vaya bajando, no hay baja de precios, la inflación baja menos. Explicar que algo baja menos cuando la guita no te alcanza es muy complejo para el que está ajustado. Ahora, lo va logrando, ha mejorado muchísimo. La catástrofe que dejó Alberto Fernández, Sergio Massa en la economía, era descomunal. La verdad, sinceramente, dejaron un cóctel más explosivo que el que le tocó a Mauricio en su momento. Entonces, desde ese punto de vista, logró muchas cosas. Hay bienestar en la gente, hay percepción de que mañana voy a estar un poco mejor. Hoy lo que hay es más deseo de que eso ocurra que realidad. La economía del día a día, del bolsillo de la gente, está apretada, está compleja, pero la gente, por lo menos lo que me transmite a mí en general es, quiero que valga la pena. Espero que esta vez no sea en vano. No aflojen, yo aguanto. Y mucha gente está aguantando, y está aguantando con el agua acá, no mirando cómodo. Están sufriendo, pero dicen tantos años de mentiras. Bueno, esperemos que esta vez valga la pena.